Hola viajeros, de nuevo estamos con vosotros para continuar la ruta por Noruega. ¿Nos acompañáis? A medida que avanzamos por la FV-44, notamos como el paisaje cambia, estamos entrando en el territorio conocido como Magma Geopark, la roca negra comienza a abrazar la carretera, haciéndola serpentear al lado del fiordo. La intención era visitar la cueva de Brujel, pero debido al mal tiempo no lo pudimos hacer, si el tiempo os acompaña no os perdáis la visita. Después de visitar Fleckefjord, continuamos la ruta por la carretera FV-44, y como veis disfrutando de un paisaje que no para de asombrarnos, por su belleza, pronto descubrimos un lugar idílico para comer y pernoctar, acompañados de otros viajeros que se dedican a la pesca, con bastante suerte. Música 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 Continuando la ruta por la carretera FV-44, el increíble paisaje nos lleva hasta la siguiente parada, las casas de Yeren, donde paramos en el parking que es gratuito, no dispone de servicios pero sin mesas de picnic, os dejamos las coordenadas. Música 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 Dejamos el aparcamiento y caminamos cinco minutos por un sendero fácil, junto al fiordo de Hosingfjord, llegamos a las casas de Hosingfjord, llegamos a las casas de Yeren, protegidas por un refugio natural bajo las rocas, que servía de protección a los pobladores desde la edad de piedra, hasta que en el año 1921 que se hicieron los túneles, las casas de Yeren fueron construidas en el siglo XIX, dejamos constancia de nuestra visita firmando en el libro que hay en una de ellas. Música Seguimos el viaje por la carretera FV-44, para visitar los búnkeres de Bedaffeld, de la segunda guerra mundial, que están junto al mar. Música Caminamos por un sendero que al estar mojado es complicado, para llegar a los búnkers, construidos por los alemanes en 1942, que vemos solo desde el exterior. Música De camino al faro, paramos en esta área de descanso con baños, papeleras y mesas de picnic, desde donde en cinco minutos llegamos hasta unas hermosas lagunas, nosotros no pernoctamos pero está permitido hacerlo. Continuamos la ruta por la carretera FV-44, hasta el faro de Kwasim en la bahía de Ognabucten. En la parte más meridional de las playas de Jaren se encuentra el faro de Kwasim, que estuvo en funcionamiento desde 1912 hasta 1992. Hoy en día es un museo y un centro de información, el complejo del faro consta de la residencia del farero, un faro de 12 metros de altura y una sala de máquinas que contenía un sistema de advertencia de niebla de tifón. Continuamos ruta hacia el norte por la carretera FV-44, y tomamos un desvío a la izquierda para pasar por la playa de Refsnistranda, donde damos un paseo. Música Seguimos la carretera de la costa de Jaren, pasamos por la playa de Orrestranda en la que no paramos, y continuamos camino hasta la de Borestranda. Música Os esperamos en el próximo capítulo, nos encanta compartir nuestros viajes con vosotros, no olvidéis suscribiros. Gracias por seguirnos. Música